Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy vamos a entrevistar a Andrea Galán, actual entrenadora de las categorías inferiores del CB Tormes. Entrena a varios equipos, entre los cuales está el infantil masculino de primera división autonómica. Es una entrenadora que sabe muchísimo de baloncesto. Y por ejemplo, uno de los lugares donde ha aprendido ha sido cuando ha ido en 2019 como entrenadora a la selección española femenina U13 junto a otras entrenadoras. Y ha aprendido de gente como Elena Laoz, quien lleva 15 años trabajando con la Federación Española de Baloncesto. Patricia Cabrera, jugadora importantísima en la máxima división nacional femenina cuando jugaba. Moses Fernández y Azumuguruza, entre otras. Antes de comenzar, recuerda, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subamos a Baloncesto Prisma. Y dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenida Andrea, ¿qué tal? Bien, muy bien. Venga, vamos a empezar hablando de tus inicios. ¿Con cuántos años empezaste a jugar al baloncesto? Pues, de pequeña, pues como en primero de primaria, una cosa así, 6-7 años en el cole. ¿Y qué te llamó la atención del baloncesto? ¿Por qué empezasteis a jugarlo? Bueno, a esa edad, pues la verdad que porque me gustaba el deporte, iba a deporte y a música. Y deporte, pues el que había en el cole me gustaba el baloncesto, ya con mis amigas y pues como se suele empezar. ¿Y hasta dónde llegasteis como jugadora de baloncesto? Pues, vamos, jugué como hasta cuarto de la ES, una cosa así, a nivel autonómico, vamos, a nivel casi de León y tal. Pero vamos, bueno, luego sí que fui a alguna concentración de las elecciones y esas cosas, pero no llegué a un campeonato, por ejemplo, como jugadora. Y luego, pues más adelante, ya con 18 o así, pues tuve la opción de meterme en el equipo de la uni. Pero no, bueno, ahí ya había empezado a entrenar a niños y bueno, pues me coincidían los horarios y no le di continuidad. Así que bueno, pues hasta cuarto de la ES, aunque luego he seguido jugando y demás, pero... ¿A qué edad comenzasteis a entrenar? ¿A qué edad? Sí, eso sí. Pues empecé en el primer o segundo bachillerato, en el cole donde había estado yo siempre, porque vamos, me lo propuso el que había sido mi entrenador de toda la vida y me dijo que si quería probar. Y empecé con lo típico con la escuela, que son las de primer y segundo de primaria. Y además estaba mi hermana en esa edad, entonces pues, pues bueno, empecé a probar. ¿Y cuánto tiempo fuiste entrenadora de categorías inferiores estilo escuela, Benjamines, Alevines... ¿O todavía sigues algunos ratos siendo entrenadora en esas categorías? Pues solo entrenando en el colegio estuve como cuatro años, una cosa así. Porque en 2003, no sé si 13 o 14, yo creo que ya 14, pues justo coincidió que empecé en ese retorno. Pero aún así seguía siempre en este cole, con un poco de todo, pues sí, Benjamín, Alevín... Bueno, las niñas ya iban creciendo y también infantiles, tal, pero siempre con peques también. Y también en la escuela de club, siempre me gustaba ir a la escuela de comunicación. He mantenido el estar entrenando a pequeños y junto con luego equipo autonómico. Hasta el año pasado, que ya por la pandemia, pues en el colegio no se empezó. Entonces me quedé solo en los retornos y de hecho ahora, bueno, estoy con la escuela de comunicación. O sea, que sigo con peques también. Muy bien. ¿Y has sido árbitra en algún momento o sigue siéndolo? No. Fui oficial de mesa. Muy mala. No se me da nada bien. Por eso no suelo decir nada de los árbitros, porque me parece una cosa muy complicada. Y como has dicho, has entrenado a diferentes edades, de diferentes categorías. ¿Ves mucha diferencia entre unas categorías y otras? Sí. A ver, al final, pues bueno, ya desde Mimic, que lo podemos englobar ahí, ya dentro de esa categoría hay mucha diferencia entre los, entre Benjamines, que bueno, que están iniciándose, o Alevines, que ya te encuentras a niños y a grupos con mucho nivel técnico y tal, pero luego, pues sí, la verdad que cada categoría es un mundo. Yo donde más he estado son infantiles, que es un poco la que más controlo y me gusta mucho porque es el paso de los dos años, pues es un cambio gracioso. Yo creo que es como de mini, ya medio, medio baloncesto, un poco de verdad, pero bueno, sí, el cadete ya, pues eso, va evolucionando, también la edad es más complicada por el tema de la adolescencia y todo eso. Y luego junior, pues ya es otra cosa, se parece más a senior, ya, pues eso, tanto por el trato con ellos o ellas, y también por el tipo de baloncesto que puede hacer. Y me imagino que entrenas baloncesto masculino, pero también verás baloncesto femenino en categorías inferiores. ¿Ves mucha diferencia entre el masculino y el femenino? Bueno, sí, en mini yo no veo tanta diferencia, al final la diferencia entre un baloncesto y otro, yo creo que sobre todo la marca, los físicos, obviamente, entonces en mini todavía no se ha desarrollado nadie, entonces están igualados y ves un tipo de baloncesto parecido. Pero luego ya, es verdad que cuando empiezan, pues eso, en infantil, en segundo año, y luego ya cadete y junior, pues es otro estilo completamente diferente. Ahí sí que veo, sí que veo diferencia, la verdad. Y como entrenadora, ¿qué criterios sigues para nombrar a un capitán? Pues, a ver, a mí me gusta que lo elijan los del equipo, pero guío un poco esa elección, más que nada para que sepan lo que significa. Entonces, siempre me gusta, pues hablar con ellos y decir, pues que entre todos saquemos las características que tiene que tener un capitán, tal, y que no lo elijan, pues porque sí, o para tal, sino porque realmente sea alguien, pues que llegue a todo el equipo, principalmente, y que sea responsable. Yo creo que esas dos cosas son claves. Y en cuanto a la distribución de minutos en los partidos, ¿premias más a los jugadores que mejor lo hacen o que más esfuerzan en el partido, en el entrenamiento o una mezcla de ambas? Pues, a ver, yo en categorías de formación, como estamos, yo sé las que piensan que el partido es parte del aprendizaje, o sea, tienen que jugar todos, porque si tú no juegas es imposible que aprendas. Y luego, eso, eso por un lado, eso hay que tenerlo claro. Y luego, el esfuerzo en los entrenamientos es innegociable, porque igual que yo, mi obligación es preparar el entreno y estar activa y corregir, pues la obligación de los jugadores es estar activa. Pues bien, entonces, contando con eso, con que todo el mundo se esfuerza para mejorar, luego, pues bueno, la liga es muy larga, hay muchos partidos y tal, hay partidos que son más para unos jugadores y otros más para otros. Entonces, contando con que todos, vamos, si no pasa nada raro de actitud o tal, todos van a jugar, pues luego depende del partido y de lo que pida el partido. Tanto lo que estén haciendo ellos, como lo que, hasta donde sé que puedan dar, pues por ejemplo, si, pues es un partido que hay más gente pequeña que corre mucho, o hay más, pues eso, hay un interior, pues bueno, cada partido le servirá más a unos jugadores, pero, pero minutos tienen que jugar, porque si no, no aprenden. ¿Y has entrenado femeninos sin contar las selecciones minis de 2007 y 2008 que entrenaste? Es decir, ¿has entrenado equipos femeninos sin contar las selecciones? Pues así a nivel autonómico, no, bueno, en el colegio, como te dije, al final estuve con un equipo de niñas desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO con ellas, bueno, tercero, pero bueno, no es la misma exigencia a nivel escolar que a nivel autonómico, entonces, bueno, pues sí, pero no, por así decirlo. ¿Y te gustaría entrenar a un equipo femenino en una liga autonómica importante? Sí, bueno, no lo descarto, vamos, a ver, es verdad que me gustan mucho los cabales o el gesto masculino y tal, pero, pero vamos, no lo descarto porque, porque no, vamos, a mí me gusta y tiene muchísimas cosas que me serviría para aprender muchas cosas también, en el tema de formación de equipo y de esas cosas que me escucho. Bueno, bueno, bueno. Y volviendo al masculino, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia en el Campeonato de España que participaste con el Tormes en la categoría infantil masculina? Pues una pasada, la verdad que fue muy bonito porque llegamos, vamos, nos clasificamos ahí en extremis también, había como un equipo que estaba muy claro que iba a clasificarse, que no éramos nosotros y luego estábamos los otros dos. Y bueno, durante el año le habíamos ganado, nos habían ganado, tal, entonces en la Final Four nos clasificamos ahí en un partido muy ajustado y pues muy bonito. Pero luego en el Campeonato de España, pues una experiencia. La verdad que ahí todo el mundo va, ahí está todo el mundo por algo y lo demostramos nosotros y lo demostraron todos los del grupo. Así que fue muy bonito, muy, pues eso, emocionante porque fue como un premio. ¿Y cómo vivió el equipo el pasar como primeros de la fase regular? Primer partido ganáis de uno, a la cantera del Vasconi, a la Fundación 5 más 11, segundo partido perdéis de tan solo tres y el tercer partido volvéis a ganar de tres. O sea, todo muy emocionante. ¿Cómo vivió esa primera fase regular el equipo? Pues el primer partido fue una sorpresa increíble porque estábamos ahí preparados para saltar a la pista. Encima nos tocó en el pabellón más duro de los tres que había y entonces, pues claro, veías pasar a los del Vasconi, a todos así gigantes, súper uniformados, como yo. Y claro, pues estaban estos míos que es un poco asustados, lo típico, ¿no? Pero bueno, obviamente todo el partido se empieza al cero cero y entonces, pues bueno, se dio bien la cosa, salieron nada, pues lo que te digo. Si estábamos ahí era por algo, entonces había que competir y ya está. Y bueno, la verdad que fuimos perdiendo todo el partido, pero de poco. Y al final, pues fue una remontada tal y una canasta ahí sobre la bocina de uno de los chavales que, bueno, pues imagínate, subido en total. Luego el siguiente partido era contra un equipo, quizás el que más se parecía a nosotros del grupo, por el estilo de juego y tal. Pero, pero nada, pues se nos dio un poco mal la cosa y nos tuvieron mucho acierto y jugaron muy bien. Y nosotros, como que nos descolocó, pues eso, veníamos del subidón de Mascón y de repente estos que parecían más asequibles, pues lo perdimos. Y luego el último partido, pues bueno, con mucha, bueno, no sé si ellos tenían tensión o, yo lo que tenía era ganas. Entonces era, nos veía ahí calentando y era pues como mucho orgullo, muy guay y a ver qué pasaba. Y bueno, pues al final se ganó y pues ahí sí que fue el subidón total, porque no esperábamos pasar, ¿sabes? Y después de esta fase regular, en octavos perdisteis y os eliminó el Padalona de bastante. ¿El equipo se lo tomó como algo negativo por haber perdido o como algo positivo por decir hemos llegado hasta aquí y muy pocos lo consiguen? Bueno, lo positivo había sido el día anterior, ¿no? El subidón tal de clasificarse. Pero luego, a ver, entre que a ese partido ya fuimos casi habiendo tenido que recoger, porque claro, cada día que pasaba había que estar en el hotel un día más y no sé qué. Bueno, por temas logísticos ya íbamos al partido como preparados a lo mejor ya irnos para casa después. Entonces era difícil motivar ahí con esa sensación. Pero bueno, y yo creo que, no sé, bueno, en el calentamiento me acuerdo que uno de ellos hizo un mate y se saltó un sonido de la canasta, no sé qué sea bueno. Pues estaban, si contrabas con él estábamos nerviosos, imagínate contra esto. Entonces, bueno, a ver, yo creo que podríamos haber competido mejor, pero no creo que creyéramos en ningún momento. Pero ahí era difícil creer porque ya era un reto, no podía haber tocado otro en octavos, había alguno más asequible, pero justo el Badalona... Así que bueno... ¿Rival fácil no era? ¿Eh? ¿Rival fácil no era, desde luego? Oh, bueno. Sí, perdió creo que de dos contra el Barça en la semi o algo así. Pero bueno. Y yendo ahora a las selecciones, has sido primera entrenadora del PRD de Salamanca, de la generación de 2007. ¿Cómo funciona para elegir los entrenadores en selecciones estilo PRD o cosas así? Pues designan a un responsable dentro de la ciudad. Y bueno, yo creo que la pauta que les dan para elegir a un tipo de entrenador u otro es, pues como entrenadores, como con proyección, un poco jóvenes, que, bueno, que estén en activo, obviamente, porque hay que, pues eso, que se mejora entrenando. Y a partir de ahí, pues bueno, en el dos, como en Salamanca me pusieron con el masculino, al final entrenadores de más, o sea, el PRD es mucho, ahora ya ha habido más, hay más clubes en Salamanca que sacan más niños y tal, pero, pero bueno, el PRD la mayoría de los niños deben ser de torneos. Entonces, pues bueno, supongo que le manejeron porque tenía sentido, porque iba a conocer más a los jugadores y demás. Pero sí, será un poco por eso, para sacar entrenadores y entrenadoras jóvenes y que vayan a competir y también las vean. También has sido primera entrenadora de la selección mini femenina de la generación de 2007 y 2008, que no fuisteis al campeonato por el COVID. ¿Cómo vivisteis el estar preparando un campeonato y no poderlo disputar por algo como el coronavirus? Pues imagínate, después de, por ejemplo, con la 2007 que jugamos, pero encima nos tocó jugar en la liga esta, bueno, como segunda del campeonato. Pues bueno, había sido una experiencia muy guay y tal, no sé qué, pero con 2008 ya, como habíamos ascendido con las otras, íbamos más buena arriba, pues no me acuerdo cuál era el grupo, se había salido ya, la verdad. Pero bueno, pues contra grandes selecciones y tal, y teníamos muchísimas ganas, las niñas llevaban, pues eso, todos los puentes, días libres, vacaciones, yendo a entrenar ahí, que habíamos pasado momentos ahí muy duros. Y cuando ya están las dos elegidas, ya van a tener el premio, pues se acabó. La verdad que fue, no sé, fue un desastre, porque pensábamos que a lo mejor lo sacaban en septiembre, pero la cosa no mejoró del todo, y bueno, al final, pensé que ganas y tu campeonato. Fue una pena, la verdad. Y has formado parte del cuerpo técnico de la Selección Española Femenina U13 en 2019. ¿Cómo fue esa gran experiencia? Estuvo guay, la verdad. Fue una concentración que se hizo en Isca, bueno, había una en Isca y otra en otro sitio, pero la mía me tocó en Isca. Y era todo entrenadoras y todo el cuerpo técnico era femenino, porque, bueno, estaba dentro de un programa un poco para fomentar, pues eso, la figura de la mujer dentro del deporte. Y no sé, la verdad que fue una experiencia, pues, muy enriquecedora, porque además de estar con un grupo de niñas, las mejores de España, pero las entrenadas, pues fue entrenar con gente, pues eso, que tenía bastante nivel y bastantes experiencias que compartir. Y luego además se acompañó con varios clínicos de Monses y de Azu, de Guruta, vamos, que me encantó, me encantó, fue una experiencia muy buena. ¿Y cómo recuerdas el momento en el que tú te enteras de que vas a poder ir a entrenar con gente de tanto nivel, a formar parte del cuerpo técnico de la Selección Española? Pues no me acuerdo cómo me enteré, la verdad, porque no creo que fuera por redes sociales, porque soy un desastre, así que supongo que me llamarían. No me acuerdo mucho cómo fue, pero sí, la reacción fue un poco de sorpresa, porque a ver, no sé, obviamente a mí me encanta esto y trabajo para ser mejor cada día, pero yo qué sé, muchísima gente y no me esperaba estar ahí, la verdad. Pero bueno, al final luego con las que coincidí allí sí que había gente que, pues por así decirlo, que la veía muy, o sea, con mucha más experiencia y que había hecho muchas cosas. Pero luego también había gente un poco de mi estilo, pues eso, un poco gente que, pues como más joven en formación, empezando, entonces vi, pues el objetivo que era y tal, y lo entendí un poco más, y bueno, pues las oportunidades hay que aprovecharlas, así que, vaya que fui. ¿Y has seguido relacionada con esa Selección? Que va, no, luego han hecho más concentraciones de este estilo, también con esa misma, o sea, no con la misma generación, sino con esos mismos años, y un poco, yo por lo que he visto, el patrón es un poco el mismo, la gente que ha estado en el Campeonato de España de Selecciones ese año, pues luego es con la que cuentan para tal, y supongo que, bueno, que habrá gente que vaya pasando y que la llamen para seguir con la misma generación, y otras que, que no, que simplemente nos aprovechamos de la experiencia y listo. Así que yo, de momento, no he tenido nada más contento. Vamos, todo eso tenía que ver con el programa de tecnificación de entrenadoras de la Federación Española de Baloncesto, ¿no? Sí, eso es. Sí, ya te digo, era como un programa con varios objetivos, yo creo que, bueno, lo explicarán mejor ellos, pero yo creo que uno de los objetivos era, pues eso, visibilizar la mujer en el deporte, en el deporte femenino y también en la figura del cuerpo técnico, y luego, obviamente, pues si queremos que haya mujeres entrenadoras o médicas o lo que sea buenas, pues tienes que formarlas, entonces, pues aprovechaban esa concentración para darnos buenos clínicos y una formación que luego era abierta, o sea, había gente que podía ir, pero nosotras estaba allí, pues teníamos la suerte de tener ese clínic, y luego, pues, la posibilidad de hablar más con los ponentes, o, bueno, de compartir y verlas entrenar en directo y demás. ¿Te dedicas al baloncesto y vives de este? ¿Estudias? ¿Trabajas aparte? Soy enfermera, enfermera de día y entrenadora de tarde, pero sí, bueno, he empezado a trabajar así en plan como una persona adulta hace dos años y medio o tres, sí que tuve ahí una temporada que estaba solo con el baloncesto y tal, pero, bueno, hay que compaginar, pero sí, sí, espero poder seguir compaginando mucho tiempo, o estar solo de entrenadora de cantera, si pudiera, sería lo ideal. Uno de los equipos a los que entrenas es el infantil masculino del Tormes, ¿tú crees que este año vais a ir al Campeonato de España o que tenéis muchas posibilidades? Sí, yo creo que es, vamos, un objetivo. ¿Y desde cuándo tenéis ese objetivo, esas ganas de ir al Campeonato? Bueno, yo creo que desde, vamos, desde el principio, cuando cogí el año pasado al grupo, aunque estaba un poco más dividido, porque había algunos que estaban con él desde el año y tal, pero, bueno, al final, cuando coges un infantil de cara a dos años, pues, aunque lo más importante es el proceso y todo lo que vas aprendiendo, pero sí que sabes qué objetivos puedes llegar y conociendo un poco la generación y tal, pues, con ese objetivo siempre lo hemos tenido presente. ¿Y qué más objetivos tenéis en esta temporada? Por ejemplo, si lleváis al Campeonato de España, ¿hasta dónde veis viable el poder llegar? Pues, no sé, nunca se sabe. A ver, primero es, esta fase ya estamos clasificados, luego es, clasificarse, o sea, esto es pasito a pasito. Pero, obviamente, no, nada está hecho por, porque lo hicieran muy bien en mini o porque a mí me apetezca. Pero, contando con que podamos seguir haciendo las cosas bien y tal, pues, hombre, lo que yo sería igual a la otra vez que fui, ya que esto sabe también la trayectoria, pues, está ahí el pique con la otra generación. A ver, sí, a ver qué pasa el sábado, o qué, ¿qué hacemos? ¿Algo más? No se sabe. Esto incluye muchos factores, pero, bueno, vamos pasito a pasito disfrutándolo y a ver qué tal. Esperemos que lleguéis lo más lejos posible. ¿Cambiáis vuestra forma de preparar el partido o de jugarlo dependiendo del rival que tengáis? De preparar el partido, no mucho. A estas alturas y categorías, pues, no, en temas de scouting, eso no, vamos, yo no lo uso. Y sobre todo en la temporada regular, a lo mejor al final, pues, se juega muchas veces contra un equipo o tal, pues, obviamente, ya sabes cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Y el mismo día del partido sí que lo enfocas, pues, no es lo mismo jugar la primera vez contra un equipo que ser la tercera vez, pues, ya la charla pre-partido o el momento de ese antes de salir, pues, ya vas enfocando a lo que hay que estar más atento o donde nos ponemos de la izquierda y tal. Pero lo que es la semana, pues, la verdad que no. Sigo un poco con la planificación y, sí, bueno, sí coincide que justo, a ver, pues, dentro de los objetivos que tenemos, o sea, en trimestre hay que trabajar, pues, venga, un tema de posteo. Pues, mira, justo coincide que vamos a jugar contra un equipo que tiene a un chaval todo rato de interior, pues, bueno, nos puede coincidir, pero, vamos, no preparamos el partido. Bueno, si necesitas algún día preparar el partido, de momento, del grupo A, aquí en Baloncesto Prisma, tienes partidos de todos y del grupo B, de momento, solo de los dos de Palencia. A punto. ¿Y qué opinas del nivel que tenemos en la competición, del nivel que hay en el grupo A y en el grupo B? ¿Cómo lo ves? Pues, el grupo B, la verdad que no he visto nada. He mirado, cuando he sabido que eran tres veces clasificaban, he mirado un poco la última jornada y un poco así, para ver quiénes iban a ser. Sí, no me he fijado mucho, a ver, de esos jugamos contra alguno el año pasado. Pero, bueno, los resultados que tuvimos el año pasado y los que estamos teniendo hoy son muy diferentes y que no me puedo fijar mucho. Pero, bueno, al final, en infantiles, yo creo que es en la categoría donde más sorpresas puede haber, porque, pues mira, mismamente contra un equipo del grupo, nosotros en la primera vez que jugamos contra ellos, en este mismo año, nos ganamos de 50 y luego hemos ganado de 8. Y vamos, enviando gracias. Así que, bueno, en infantiles, como hay tanto desacierto, va tanto un poco por rachas, pues, bueno, puede pasar de todo. Pero, bien, hombre, yo creo que hay buen nivel. No ha cambiado mucho el nivel de estos 8 años que llevo en infantiles, pues, al final, bien, hay años que sale más fuerte una ciudad, otra, o un club u otro dentro de la misma ciudad, pero, bueno, siempre hay chavales interesantes, equipos, bien. Y en la primera división, pues, al final, se juega a balancesto, no hay cosas raras de zonas o de cosas así que, a veces, en la segunda división, si te las encuentras, no tiene mucho sentido. Pero aquí, pues, bien, se juega a lo que hay que jugar. Así que, bien. ¿Y por qué y en qué momentos haces cambios de los cinco jugadores que hay en pista? Pues, no lo hago mucho. Si lo hago, cuando lo he hecho alguna vez, pues, ese sí que sería un cambio, un cambio modo reprimenda. En plan de, pues, yo qué sé, hemos pedido un balance porque estamos haciéndolo todo el rato mal y salen de esos cinco y en el primer minuto recibimos cinco contraataques. Fueres, todo es fuera. Que no me gusta cambiar al primer error ni al segundo, pero, bueno, pues, ese sería, por ejemplo, un caso en el que sí, había que hacerlo. Y al ser una cantera de un equipo más o menos importante, la del Tormes, ¿a los jugadores esto les motiva el tener como ejemplo al primer equipo? Sí, yo creo que sí. A ellos les encanta, sobre todo, cuando juegan jugadores de casa a casa. O sea, yo creo que sí que con los que van subiendo y tal, si el camino, o sea, si nos encaminamos a tener menos jugadores fichados y más de cantera, cuanto más tengamos de cantera, mejor. Porque, vamos, yo, los míos están emocionados cuando pisa su entrenador, su segundo entrenador, que es jugador de ahí, o sea, les encanta y yo creo que sí que cuando ven a él o a otros que sí que se han hecho en la vida del club, pues sí que lo ven fácil, porque al final les encanta esto y ya, tienen que estudiar arriba y tal, pero ellos sí pueden ser jugadores y les encantará. Yo creo que sí les motiva. ¿Y cómo preparáis vosotros los entrenamientos? Pues, bueno, hay como, hay una planificación así de base, así, para toda la temporada, un poco con los objetivos, pues eso, objetivos finales de, vamos, de cómo quieres acabar jugando, entonces vas para atrás y dices, entonces, si quiero jugar así, ¿qué necesito tácticamente, qué necesito técnicamente? Y entonces lo vas dividiendo un poco por trimestres, un poco la forma lógica para ir aprendiendo. Y luego, pues en el entrenamiento, si sabes que toca esa semana, pues siempre yo los divido un poco de una forma similar, es decir, vamos, yo creo que todo el mundo. Pues los martes se trabaja más técnico individual y más situaciones que no pueden recordar, los jueves más táctica y no igual tal, y los viernes suele ser más 5 por 5 y situaciones que no son colectivas y tal. Entonces, dependiendo del día que sea, pues adapto lo que toca en la semana con el día que es y buscamos la manera. Bueno, a mí me gusta que tenga como mucho sentido todo, que lo que hagas al principio te valga para el final. Y a nivel de juego, ¿qué prefieres jugar? ¿Con una o dos estrellas o un juego más colectivo en el que todos sean importantes y no se dé el balón a uno solo, sino que el valor y el balón lo tengan todos? A mí me parece esencial que haya un juego coral, porque obviamente si tienes algún jugador que te marca mucho la diferencia, pues va a ayudar al equipo, primero a que mejoren todos los de alrededor y luego, pues obviamente, para resolver ciertas situaciones que no todo el mundo podría hacerlo, sino que tiene que ser ese jugador porque tiene esas características, pero para que un equipo sea bueno, sea grande, tiene que jugar de manera colectiva, todo el mundo tiene que tomar decisiones, todo el mundo tiene que hacer cosas buenas, cosas malas y sentirse importante en el equipo. Luego ya se va viendo el rol de cada uno, hasta dónde se puede llegar cada uno, pero todo el mundo tiene que aportar, si no, no es un equipo. ¿Y cómo vives tú o cómo se toman los jugadores el tener a un compañero, a un amigo, como será Darío, en la selección española de su edad? Pues bien, no sé, yo creo que me hablan mucho de eso. Bueno, cuando va a la consulta central, sí, se le pregunta, tal, y bueno, ahora que ha sido, por ejemplo, lo de la fase esta previa de la medicópa, tal, pues comentan, no, ¿qué voy a ser entrenado yo con esto? No sé qué. Y la verdad que está guay, que sobre todo eso, pues que cuente su experiencia, que, pues sí, sobre todo que cuente la experiencia y que a él le sirve para estar más motivado, para estar mejor y, vamos, tus compañeros pues le apoyan y ya está. Y cambiando de la actualidad al futuro, ¿a ti te gustaría ser entrenadora de un equipo, por ejemplo, como el Perfumerías Avenidas, en un futuro? Y si es así, ¿lo ves muy lejos o no? Pues no sé, no, la verdad que no me veo entrenando en senior, y menos a ese nivelazo. A mí lo que me gustaría de, así, de futuro, sería, pues, entrenar una cantera grande, pues, yo qué sé, valerse a yo. Bueno, entonces, eso sería lo que más me gustaría, me gustaría mucho más eso que entrenar un plata o un legado, o... me gustaría más eso. Y tú como entrenadora, pero también como persona de Salamanca, ¿en la ciudad se vive ese espíritu baloncestístico por tener al Perfumerías Avenida en la máxima competición nacional femenina tan arriba, en la clasificatoria? Sí, yo creo que, vamos, ahí hay mucha, mucha devoción por el baloncesto femenino aquí. Y... sí, de hecho, cuando fue aquí... Ay, ¿qué competición fue? ¿La Final Four? La... no. Bueno, sí, vamos, que se vio. Y cada vez que juega en casa, sí, la gente es muy... es hacer de más perfumerías y yo creo que lo llevan con orgullo, vamos, y con razón. ¿Y qué liga sigues tú a nivel más profesional de baloncesto? Yo la Euroliga, me encanta. ¿Y cómo os ha influido el COVID a las categorías más pequeñas, a los infantiles, a las escuelas? Bueno, pues a ver, el año pasado nos influyó mucho más porque, bueno, los inicios, bueno, tú lo sabrás, fueron muy raros, entrenando en la calle, de 6 en 6, con mascarilla, por supuesto, sin contacto, hasta enero, y de repente en febrero se compite. Fue una locura, fue un poco, pues, tiempo perdido. Al final lo quieres aprovechar y algo aprovecharía, pero, bueno, mucho tiempo perdido. Y en las escuelas más, con el cole, en el cole se hizo más balón y tal, y, bueno, yo creo que los peques, pues, no atarán ese año de no competir o... Pero, bueno, al final se siguió para adelante y, bueno, y este año parece que de momento nos está afectando mucho al deporte, por lo menos tocamos madera, pero no nos han hecho parar ni... Bueno, ahí andan. Esperemos que no lo paren y que podamos seguir. Bueno, hasta ahora todo lo que hemos hablado en la entrevista es de 5 para 5, pero aquí en Baloncesto Prisma nos gusta muchísimo el 3 para 3. Es más, este verano creamos un equipo de Baloncesto Prisma 3x3 2021, que todos los que estén viendo el vídeo, si les gusta el 3x3, pueden ir a ver cuando acaben de ver esta entrevista, que tenemos un vídeo de cuando ganamos en Soria. ¿Tú sigues el 3x3 o te gusta? Pues no lo sigo nada, ya lo siento, Fabio. Sí que me gusta. Pues te recomiendo que lo empieces así, porque cada vez va más y a nosotros es que nos encanta. Sí, es verdad, es muy street basket, el 3x3. A mí es que me gusta mucho el contraataque, transición, tal, me gustan mucho las jugadas de campo abierto, pero bueno, sí, 3x3 tiene su... en su cosa. Bueno, ahora quiero que nos digas, normalmente en Baloncesto Prisma a nuestros entrevistados tenemos varias preguntas típicas, como una rutina de la que luego te preguntaremos, y ahora vamos a empezar a preguntar a nuestros entrevistados acerca de un quinteto. Como, por ejemplo, vamos a... luego te vamos a preguntar eso, pero quiero que digas, en vez de, como le sabemos a otros, un quinteto, jugadores con los que han jugado, cinco entrenadores o entrenadoras que te gusten mucho de baloncesto. A ver, pues... Pablo Lazo, me encanta. Me gusta el Pablo. Así, de top, ¿no? Sí, o no. Que a ti te guste su forma de entrenar, su forma de juego, cómo dirijan el equipo, lo que transmitan. Esta mujer que vino en... Bueno, Azu Muguruza, es que me lío con el apellido Muguruza, sí. Que la he visto en directo, tal. Tengo que seguir más a sus equipos, pero ella me encantó, la manera de expresarlo y tal. Descesarse de las ideas claras. Yo me guste mucho, por ejemplo, ella. A ver, ¿quién más? ¿Alguno que haya visto en algún curso? Sí, Tualanza me gustó de cara a cosas claras en cantera. Y bueno, Aito, Aito me gusta mucho. Cuatro, ¿no? Bueno, uno de nuestros cuatro. A ver, ¿qué me falta? Seguro que me estoy olvidando. ¿Alguno que haya visto en clínic que me haya gustado? Bueno, no sé, si me viene el nombre de otro u otra que me... Ah, sí, está bien, está bien. Cuatro y esta. Pero bueno, a veces no está mal. Sería sobre todo Pablo Azu y Aito. Muy bien. Ahora, esto sí que se lo preguntamos también a todos. ¿Un quinteto histórico de mejores jugadores, de tus favoritos en toda la historia? Pues, a ver, te voy a decir un quinteto de, así, de selección española. Porque es verdad que yo de más pequeña, de más pequeña no veía muchísimo, o sea, es verdad que de pequeña a pequeña no seguía mucho baloncesto. Entonces, bueno, un poco por lo que he visto después y tal, podría decir. Pero al final, cuando más eliges a tus favoritos es viéndolos en partidos ahí y viendo cosas. Y venga, un quinteto de selección española. Me gustaba mucho. Bueno, Gasol, obviamente. Aú, sería el 10. Arbajosa, era de mis favoritos. Calderón, Navarro, por supuesto. Y luego, tres, pues pondría a Carlos Jiménez. Creo que ha sido muy importante en la selección. ¿Y de jugadores o jugadoras actuales? ¿Un otro quinteto ya para acabar con los quintetos? Pues, venga, de Euroliga, yo creo que mi base favorito es el Chacho. Porque sí, porque cuando tiene el balón, sabes que va a crear algo y me encanta. Ahora vamos a hacer un parón y ya que ha hablado del Chacho, Sergio Rodríguez no puedo dejar pasar la oportunidad y meter un par de vídeos de cuando Baloncesto Prisma fue a ver al Vasconia jugar en Euroliga contra la Olimpia de Milano y, por tanto, al Chacho. Este partido fue el 8 de octubre de 2021 y fue uno de los últimos partidos del equipo español, el Vasconia, antes de entrar en una de las peores rachas del equipo en los últimos años, sin duda. Y que ahora parece que ya se está solucionando, pero que ha dejado graves consecuencias, como lo que podría ser perder una temporada entera en Euroliga, ya que van 15-18 gracias a todos esos partidos que han perdido en esta racha. O la Liga Endesa, que también la pueden echar por tierra y van ahora mismo octavos, novenos, es decir, en el limbo para ir a la Copa del Rey o no. Por no hablar del cambio de entrenador que también ha producido con todos los años con los que lleva entrenando y gracias a esta mala racha han tenido que cambiarle. Y volviendo al motivo de la interrupción, en el partido sin duda por edad, Sergio Rodríguez jugó poco. Pero otra cosa también es cierta, cuando salía a pista el partido cambiaba totalmente. Es espectacular ver como un jugador, desde que pisa el parque hasta que se vuelve a sentar al banquillo, revoluciona todo el partido y es un partido diferente cuando está él en pista que cuando está en banquillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque a veces juega de uno también, Sein Larkin, bueno, porque es súper explosivo y de anotador fudo. De tres, yo creo que, aunque me gustan muchísimo Hanga, pero creo que pondría Rudy, porque es una capacidad para defender increíble. De cinco Atabares y de cuatro, Senghelia, siempre me gusta mucho. Buen quinteto, ¿eh? Sí, ¿no? Compensado, bueno, sí, pero no está bien. Más o menos, vale, vale, perfectamente, está bien. Y ya para acabar, tú con más razón, que eres entrenadora, quiero que nos digas una rutina de entrenamiento, ya puede ser de cualquier aspecto, de bote, de tiro, de pase, de lo que sea, que sea efectiva. Rutina, a nivel individual, dices. Sí, a nivel individual, por ejemplo, no hay entrenamiento con el equipo ese día y un jugador baja las canchas de su barrio a entrenar un poco. Una rutina, no hay falta que sea muy extensa para mejorar un poco en algún aspecto. Vale, pues, a ver, yo creo que siempre para calentar y tal, estaría bien hacer algo de coordinación de pies, que no falta tener escalera, con tener una línea de referencia valdría, por ejemplo, específico para calentamiento, activación y tal, y coordinación, que es esencial para el baloncesto. Luego, siempre metería algo de manejo de balón, también para trabajar en la posición, pues eso, de semisentadilla, donde se trabaja siempre en el baloncesto para mejorar la postura corporal. Y, a ver, luego, algo, rutina de tiro tiene que haber, pues, ya sea empezando así un poco por mecánica y luego existidos desde, pues, más cerca, a media distancia, triple, sea. Y, bueno, y ya si tienes, si puedes un poco más, pues, también a lo mejor para meter algo un poco más explosivo, pues, pues, trabajar ahí un poco de velocidad con diferentes finalizaciones. Y aquí, a nivel técnico, pues, bueno, has tocado un poquito todos los palos. Bueno, no sería ese el orden. A ver, lo de los pies, luego manejo el balón, luego sería lo de velocidad y lo último yo haría. Perfecto, pues, muchísimas gracias por tener este rato con nosotros y darnos la posibilidad de entrevistarte aquí en Baloncesto Prisma. De nada, gracias a ti por elegirme como entrevistada. Bueno, pues, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por todo, Andrea. Un placer el haber podido entrevistar a una entrenadora a la altura a la que está Andrea, entrenando un autonómico favorito para ganar la competición, habiendo aprendido las mejores como Muguruza, etc. Bueno, y antes de acabar, recuerda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, es decir, la campanita, para no perderte nada de lo que subamos a Baloncesto Prisma. Y ahora sí que sí, muchas gracias y... ¡Adiós!